Humble de Primera, Primera División Vamos con la Primera Dama, se le encuentro con Melina Di Marco, que es una de las armadoras de SIDECO B. ¿Cómo estás, Meli? Muy bien, buenas noches. Bien, bueno, te pedimos ayuda para recorrer un poquito la categoría. Estoy viendo que en este caso tenemos dos punteros, ¿sí? Mitre y Mariano Costa, que están con 25 ahí arriba. En el caso de ustedes, tuvieron una victoria muy destacada como visitante de Luján B, ¿sí? Sí, la verdad que venimos mal en el campeonato, tuvimos una mala racha. Empezamos ganando el primer partido, pero bueno, luego tuvimos mucha mala suerte y no jugamos del todo bien. Y por suerte le pudimos ganar el sábado. Porque si uno ve las diferencias en la tabla, pagaba dos mangos que Luján B se quedara con este partido y dieron, me parece, uno de los batacazos de la fecha, ¿sí? Sí, realmente creo que pocos nos tenían fe, pero bueno, lo importante es que se ganó, se jugó bien. Y le hizo muy bien anímicamente al equipo. A ver, una categoría que hoy por hoy está claramente dominada por Mitre y Mariano Costa, ¿no? Da la sensación de que están sacando amplias diferencias sobre los demás. Sí, Mariano Costa tiene un equipo muy bueno realmente, una arquera excelente. Creo que para mí es uno de los mejores equipos y es uno de los que debería de ser campeona. Claro, y seguramente también a aspirar a pelear con los que bajen de liga, ¿no? Sí, seguramente. Realmente tienen mucho equipo. Bueno, y si Deco ve que ahora empieza a sumar puntitos y a meterse un poco más arriba, ¿está la cosa como para aspirar a jugar el reclasificatorio o está bravo el tema? Realmente nosotras lo que queremos es jugar el reclasificatorio y queremos seguir adelante. La idea en principio de año era pelear los primeros puestos, pero bueno, no se pudo. Consideramos todas que tenemos un equipo bueno y un técnico excelente. Realmente es muy bueno el técnico, nos banca a todas y siempre nos apoyó a pesar de los resultados. Claro, claro. A ver, son 10, ¿no? Los que se meten en el reclas, ¿sí? Exactamente. Y ustedes están con la misma cantidad de puntos que el último que entra, que es Estudiantes B. Exactamente, estamos en la E. Mirá lo que valió esta victoria sobre Luján, ¿no? Sí, la verdad realmente estamos muy contentas por eso. ¿Y qué les toca, Che, ahora? ¿Tenés claro? Ballester. Ballester, opa, otro rival, ¿no? Sí, bastante complicado. Ballester que renació, ¿no? Después de haber tocado fondo, me parece que pegó la patada y ahora está metido ahí arriba, ¿no? El envión. Claro. Pero bueno, esperamos seguir con la misma racha que el sábado, jugando bien. Estimo que se podrá ganar, tenemos buen equipo. Si bien no se nos vinieron dando los resultados, hay jugadoras muy buenas dentro del plantel. Bien, bien. Dame una característica, Meli, para cerrar, con respecto a los argumentos de Cidejobe. Una que les salga joya a ustedes, una que decida, esto es lo nuestro. A ver qué te puedo decir. Realmente en estos últimos partidos se nos vino complicando todo mucho, pero creo que una de las cosas es el apoyo que nos tenemos el uno a la otra y que siempre le ponemos garra. Mucho corazón. Bien. Melina Dimarco, un beso grande. Gracias por esta participación. Muchas gracias a usted. Cidejobe, en el bloque de La Primera Dama, te decía, Mariana Costa le ganó por 13 a Santa Isabel. Mitre por 13 en la visita a Comu. Son los dos líderes de este torneo. La próxima fecha, los partidos más importantes. Mitre con Don Bosco, Mariana Costa visitando a Villa Modelo. Vivir Liverpool, en Buenos Aires. El primer Beatle Café de Latinoamérica. Joe's, de bandas Beatle y The Covers. Además, los mejores humoristas del stand-up. Paseo La Plaza, Corrientes, 1660. Más info en www.thecavernclub.com.ar The Cavern Club. Jambol de Primera Internacional. Otra gran presencia internacional en la Argentina esta semana. Está en Buenos Aires, Jota, el técnico del Logroño. Con él conversamos hace un ratito nada más. ¿Qué está haciendo por acá? ¿Está viniendo a ver algún jugador? ¿Habrá algún argentino en la plantilla del Logroño en la próxima temporada? ¿Cuál es la situación del balonmano español? Tanto se habla de la crisis del balonmano español, que después gana la Champions y el segundo también es de ese país. Honestá habló de España como un rival peligroso para la competencia europea y para los Juegos Olímpicos. ¿Está España para volver a estar en lo más alto, como ocurrió en el Mundial de Túnez en el 2005? Tantos temas para hablar con Jota en Handball de Primera. Bueno, pues la verdad es que me ha animado a venir a hacer una visita a Buenos Aires. Porque yo creo que se juegan unos partidos ambiestrosos muy importantes. Porque también por parte de la HF me dicen que es positivo, porque también doy conferencias para ellos que vea el balonmano de otros países. También que pueda ser posible asistir a entrenamientos de otros países como Argentina. Y bueno, yo creo que se trata de conocer un poco más en profundidad tanto el balonmano argentino como los jugadores, como los entrenadores. Yo creo que es un poco conocer cómo se lleva el balonmano desde aquí, cómo se entrena y qué nivel tienen los jugadores argentinos. Yo creo que eso siempre es agradable y es bonito. Y es un poco la visita que estoy haciendo. Con respecto a su tarea como técnico de Logroño, ya ha concluido una nueva temporada de Asobal. ¿Ha quedado conforme con la campaña que han hecho? ¿Cuál es el balance que hace después de esta nueva temporada? Bueno, la verdad es que para nosotros esta temporada ha sido un poco como tres. Somos un club que ha nacido hace ocho años, el de reciente creación. Y hemos subido muchísimo cada temporada. En la anterior a esta habíamos quedado quintos, ya hemos llegado a semifinales europeas. Llegábamos años seguidos jugando a Europa. Y este año, bueno, pues llegamos quedado a novenos. Hemos conseguido clasificarnos para la próxima temporada que va a empezar para jugar a Europa. Pero bueno, también es cierto que hemos vuelto a llegar a semifinales de Europa y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Por lo tanto, bueno, quizá no hemos conseguido los grandes resultados de temporadas anteriores, pero tampoco el balance puede ser malo. ¿Cómo evalúa Jota el podio de la Liga? ¿Lo sorprende lo que sería la nueva hegemonía del Barça que ha sumado Liga y Europa? Pues sí, hasta ahora está claro que el que estaba reinando en los últimos cuatro años estaba en el Ciudad Real, ¿no? Están teniendo por parte del técnico de Pasqui, pues han conseguido romper esa hegemonía del Ciudad Real, ¿no? También aprovechando un poco la crisis que hay en España y que el Ciudad Real ha tenido que bajar también un poco de peso en las campañas que han llevado los títulos gordos y los títulos menores han sido para el Ciudad Real. Es curioso que mientras se habla de crisis en el balomano español, sus dos mejores equipos definen en Europa. ¿O será que la crisis es para los equipos más chicos, los equipos pequeños del balomano español? Bueno, yo creo que para Barcelona está claro que no hay crisis, yo creo que lo han notado un poco, pero yo creo que también se están poniendo un poco al máximo nivel del balomano español, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo creo que hay mucho más potencial económico en Alemania, eso está claro, pero yo creo que el balomano que se hace en España, pues también termina dando sus frutos, ¿no? Y está claro que la vida española la crisis está afectando de una forma muchísimo más dura a los equipos medios y bajos y que el nivel y los flus puedan surgir de una forma mejor y no en las circunstancias que es hasta ahora. El handball argentino es emergente a nivel mundial. ¿En España se lo considera un rival a mediano plazo o ven un techo para su crecimiento? Bueno, nosotros creemos que el equipo mundial ha sido un salto de calidad para Argentina y que están saliendo jugadores, sobre todo con generaciones muy jóvenes, que están dando ya muchísima potencia a la selección absoluta argentina, ¿no? Entonces nosotros creemos que el balomano argentino está subiendo mucho, que la calidad de los jugadores y los técnicos también, y por lo tanto yo creo que es un sitio a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Y en el sentido de que España se le tiene el máximo respeto y cada vez nos vemos tanto más, tenemos más admiración por lo que se está consiguiendo, ¿no? Y creemos que a medio plazo va a ser una selección a tener muy, muy en cuenta, porque ahora mismo se hace un joven con jugadores que tienen muchos jugadores. Pero en ese salto de calidad del que hace mención, Jota, ¿hay algún aspecto específico por el cual el jugador argentino hoy pueda disputar un partido a una selección europea cuando hasta hace unos años perdíamos de 10 o hasta de 15 goles, por lo menos? Sí, está claro que ahora mismo la selección argentina es una selección competitiva, ¿no? Está claro que ahora mismo con Europa yo creo que todavía hay una diferencia con las selecciones como Alemania o España o, bueno, Croacia o Dinamarca, ¿no? Pero yo creo que ya hemos visto el tiempo mundial que está muy cerca, ¿no? Que en cualquier momento te puede sorprender que las distancias no son ni muchísimo menos diodoles pero que, bueno, para conseguir unos puestos muy, muy altos ahora mismo en el Mundial, pues todavía tienen que seguir trabajando, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que en un corto o medio plazo sí que van a empezar a asomar muchísimo más la cabeza en los puestos todavía más altos y cada vez va a ser más difícil poder ganarles, ¿no? Me imagino que no se puede hacer nombres pero esta presencia suya aquí en Buenos Aires significa que en la próxima temporada de Asobal ¿se puede llegar a ver algún jugador argentino por allí? Bueno, nosotros ahora prácticamente, yo te digo como por parte de Niclo, nosotros tenemos la plantilla cerrada en ese sentido, es difícil, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, siempre hay que estar un poco atento a todo, ¿no? Yo vengo también a colaborar con la Federación Argentina y sí que, bueno, yo creo que voy a dar alguna charla a hablar con los seleccionadores yo creo que vamos a, sobre todo, a intercambiar experiencias, ¿no? Pero bien es cierto también que siempre, bueno, te fijas en jugadores, ¿no? Pero yo creo que más para el futuro creo que es ahora, la próxima temporada, es lo inmediato, ¿no? Yo creo que ya ha habido jugadores argentinos que han desembarcado en la Liga Española tanto en su máxima expresión de la Liga Asobal como en la división de Norbé y seguro que van llegando cada vez más, ¿no? Yo creo que son jugadores que cumplen el perfil que requiere es decir, jugadores explosivos, rápidos yo creo que cada día más inteligentes y sobre todo que saben hacer un buen mal humano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada día habrá más jugadores en la Liga Española Jota, la última consulta y apunta a la selección española se viene el europeo, se vienen los Juegos Olímpicos de Londres ¿a qué debería aspirar España en estos dos importantes certámenes? Bueno, yo creo que España tiene que aspirar siempre a escala y arriba, ¿no? Yo creo que tiene que aspirar sobre todo a estar luchando por las medallas luego que la secución no se consiga es otro tema, ¿no? Yo creo que entre los cinco primeros España ahora mismo tiene potencial tiene buena selección ha vuelto al nivel que nos tenía acostumbrado antes y yo creo que aunque no se consiga estar luchando por las medallas yo creo que siempre es un poco el objetivo de España Hoy más temprano conversamos con Claude Honestalla aquí en Buenos Aires y cuando le preguntábamos qué rivales avisoraba para estos próximos dos torneos al primero que mencionó fue España ¿España puede imaginar volver a ser campeón del mundo hoy? Bueno, yo creo que España ahora mismo yo creo que es complicado que sea campeón del mundo, ¿no? Yo creo que ahora mismo Francia sigue siendo la selección favorita, la que tiene más potencial pero España puede estar luchando por eso yo creo que ser campeón del mundo se fue en el año 2005 y ahora mismo es complicado repetir eso yo creo que tenemos pero tampoco para eso yo creo que es complicado yo creo que tenemos pues estar luchando ahí por entrar en las medallas pero para ser campeón el máximo campeón yo creo que hay que ajustar todavía varias fases del juego Jota, realmente un gran gusto recibirlo aquí en Buenos Aires estaremos compartiendo esta gran semana de balonmano entre Argentina y Francia ojalá que se sienta como en su casa un gran abrazo Bueno, muchas gracias a vosotros Gracias El técnico del Logroño de la Liga Asobal presente en la Argentina para vivir a Argentina-Francia gracias Manuel Arango por este contacto por este enlace con un técnico de primer nivel que visita a la Argentina TAP 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 Transporte Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15 4404 0948 TAP Siempre junto al Humboldt Humboldt de Primera Divisiones Inferiores El saludo al señor Julio Cantore ¿Qué dices, Julito? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, expectante por la previa de Luna una vez más, ¿eh? Una emergente estrella de la radiofonía jamolera Cantore Bueno, muchas gracias Bueno, ¿recorremos un toquecito cada categoría? Vamos rapidito A ver En infantiles todo sigue igual ganaron los que venían de punteros entonces Ward lleva 27 puntos y River y Ballester lo siguen con 25 Ward ganó 30-15 a Mitre River 32-23 a Vilo y Ballester 39-7 estudiantes En esta próxima fecha Ward visita a estudiantes y River recibe a Ferro y Ballester a Cideco En menores habíamos dicho que este último sábado chocaban los punteros y además los escoltas Los punteros que jugaron son Polvorines y Cedalo que no se sacaron ventaja y empataron en 33 Los segundos que jugaban eran Ward Mitre y Ward lo resolvió con amplitud al vencer 38-22 a Mitre Entonces ahora hay 4 punteros Polvorines que tiene un partido más jugado y además Cedalo, Ward y Ballester que el sábado ganó 48-26 a Estudiantes Este sábado juegan Ballester, Cideco Estudiantes, Ward y Cedalo, Quilmes como partido más importante En Cadeces digamos, se llevan jugadas 9 fechas El puntero Cedalo que tiene un partido más jugado 10 partidos jugados tiene 26 puntos el sábado venció por 1 a Polvorines Con 9 jugados está el segundo Ballester que tiene 23 puntos y tercero, Ferro que tiene 8 jugados y así que potencialmente es el equipo que podría quedar primero solo También con 22 está River con 9 jugados Esta próxima fecha Cedalo, Quilmes River, Ferro y Ballester, Cideco se destacan sobre el resto Bien En Juveniles hace un par de programas habíamos hablado que los Juveniles de Ferro eran el equipo que más ventaja llevaba con el resto Sí, sí, sí Ahora la ventaja es mayor porque aún perdiendo dos partidos conservarían la punta en solitario Qué barbara El sábado vencieron a Dorrego 34-17 Paliza, ¿no? Tienen 8 ganados sobre 8 Así es Claro Y tiene un partido menos jugado Son punteros junto a Cedalo Pero Cedalo tiene 10 jugados y Ferro 8 Los dos tienen 24 puntos Los siguen con 9 partidos jugados River y Ballester River perdió con Vilo el sábado 32-28 y Ballester venció a Estudiantes 26-21 El sábado los partidos más destacados River-Ferro Cedalo-Quilmes y Ballester-Cideco Hablando de Junior Julito ahora que es la categoría que sigue ¿Cómo están los pibes de Cedalo? Los pibes de Cedalo me dicen Hablá de Cedalo Hablá de los Junior que estamos ganando todos los partidos Sí, así es La verdad que es un equipo muy, pero muy largo Digamos Los 7 que entran son muy buenos ¿no? Pero también tienen otros 7 que los reemplazan y digamos si no no merma el rendimiento del equipo Mitre y Cedalo son punteros con 27 puntos aunque Mitre tiene un partido más jugado El sábado Mitre venció 28-23 a World y Cedalo 30-25 a Polvorines A un punto lo sigue Quilmes que venció Universidad de Luján 36-33 Este sábado el partido excluyente de la fecha Cedalo-Quilmes el primero contra el segundo y Mitre a su vez juega con Polvorines que tampoco la tiene fácil Bien ¿Completamos con algo más Julito? No, con esto estamos y bueno expectantes por lo que se pueda ver el miércoles y el viernes Y lo escuchamos a cantores junto al amigazo Daniel Salvati en la previa de luna el próximo viernes de 13 a 15 ¿Sí? Así es Abrazo muy grande Un abrazo grande El Humble Argentino ya tiene quien lo vista High Runner High Runner Indumentaria oficial del Humble Argentino High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país High Runner Representante en el país de Trimona Vestí High Runner Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy bien Está buena esta etapa del año porque están los europeos en Argentina y no hablamos de las selecciones europeas sino nuestros amigos que militan en Europa estos amigazos estos grandes gladiadores del Humble Argentino que vamos a ser claros con algo lo decía el chino el otro día en la conferencia de prensa también con Zacarú ¿Está pasando algo? Y esto lo preguntó vamos a darle el crédito que corresponde a Pablito Monti en la conferencia de prensa Está pasando algo increíble porque a ver estamos todos como locos por ver a los expertos estamos todos como locos por ver a la selección campeona del mundo olímpica y europea pero yo estoy seguro que al Mirante Brown y a Luna va mucha gente que va a querer ver a los gladiadores y esto no es marketing berreta esto no es chamuyo hay mucha gente que quiere ver a estos tipos que fueron a Suecia y le pintaron la cara a más de uno y le plantaron cara a las selecciones más poderosas del planeta y uno de los gladiadores a los que vamos a ir a ver pasado mañana al Mirante Brown y el viernes a Luna es el señor Sebastián Simonet uno de los centrales de nuestro equipo ¿cómo andas Seba? ¿qué haces hermano? buenas noches ¿cómo andas papá? bien, todo bien con suerte acá un poco cansado del viaje pero bueno todo muy bien me contó Gallardo que lo estuvieron ahí medio apretados ¿no? en la Seiza ¿sabés? yo sabré bastante salí a las a las 7 y ya había salido pero me enteré que hay gente que salió tipo 8 de la mañana que embole te comés semejante viaje pero bueno Seba vamos a lo importante porque a ver ya Gallardo cumplió con con la cuestión informativa de rigor yo tengo para hacerte preguntas muy punzantes a ver si te la bancás vale, vale, vale empezamos con respecto a la gira de España lo más importante me datearon me pidieron que te pregunte por el póker hubo varias el señor Kerin está intratable la verdad que nos palició a todos la única que ganó alguien que no es Kerin fue cuando no jugó así que imagínate así que la pasamos muy bien fueron 3-4 noches de póker que el señor Pizarro fue de candidato y terminó siendo el último en todas mirá vos o sea que el que boqueó en esto el otro zurdo que no voy a hacer nombres FP el otro que boqueó no ganó nada ¿no? puro chamullo de caliente habla no, habla de caliente porque una vez había ganado en Alemania creo que ganó un partido no, en Suecia no ganó una y ya empezó a boquear y después ya no ganó más nada pero bueno la pasamos muy bien estuvo muy bueno o sea el que los limpió fue Kerin sí, pero los limpió de arriba abajo había sacado no sé no voy a hablar de plata pero bastante pero a ver ¿se está comprando un LED con lo que levantó ahí en el póker? no, no pero un par de botellas en el prisión se compró un par de botellas añejadas digamos exactamente bien otro tema importante Simonet no sé si estabas escuchando el programa acá tenés que decir que sí aunque no lo has estado escuchando no sé si sí, sí, sí obviamente ¿quién es este familiar de los Simonet que ahora juega para Estados Unidos? ah, es mi primo o sea no es hijo de mi padrino mi primo de sangre es el hijo de la hermana de mi mamá que juega en Mitre hace a la bastante empezó de grande a jugar pero bueno ya hará siete o ocho años que juega es extremo es del ochenta y ocho y él nació en Estados Unidos cuando mi tío trabajaba allá unos años que trabajó en Estados Unidos y nada se fue de Work and Travel con uno de sus hermanos con otro primo mío y no sé cómo contactó con la federación de Humboldt y nada se fue a probar quedó no juega mucho más que nada creo porque ellos quieren mantener un poco la base de sus selecciones además no sé si él va a seguir jugando sé que clasificaron pero no sé si va a ir a los juegos así que que nada está ahí estuvo jugando justo ayer de casualidad pero de casualidad terrible nos encontramos a mis tíos en el free shop que dejaron junto con nosotros y bueno yo me enteré que jugaban el repechaje por ellos con Guatemala sí con Guatemala así que tenían que ganarle por nueve y al final le ganamos por más así que que nada debe estar contento seguramente en nuestros días hablaré mirá las vueltas a la vida que loco o sea que es el sobrino de Alizou no es Simonet sino que viene del otro lado claro no tiene apellido Simonet pero bueno los genes ya están ¿y lo viste jugar? sí ahí ya sí un montón de veces yo nunca llegué a jugar contra él pero Diego ha jugado un montón de veces en contra de él en Mitre en Mitre sí 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 él empezó a jugar de grande habrá empezado a los no sé a los 14 13 años a jugar sí y siempre ya siempre fue bueno desde que empezó no sé si nunca creo que estuvo en selecciones nacionales pero sí que estuvo en alguna femeval y nada bueno es morrudito es un extremo morrudo claro me dijeron eso que toma de central vos fijaste la vuelta de la vida si tenés que ir a Guadalajara ahora entre unos meses y ponerle una manito al argento devenido yanqui de la familia una cosa rarísima nada si la tengo con él se la pongo no pasa nada claro 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 bueno hay que ver si nos toca en la zona de Estados Unidos pero si es así que se prepare el muñeco si aparte no sé si irá ahora viene en unos días ya está viniendo para acá así que bueno ya me enteraré más y ojalá ojalá se le dé la oportunidad porque nunca tuvo la chance de estar en Argentina así que que me parece muy peor a lo que hizo aprovechó la oportunidad y bueno debe estar viviendo una experiencia que no todos viven Seba ¿qué me decís de España? ¿qué me decís de esta experiencia en el que bueno en la que salieron muy bien del partido con Guadalajara y donde bueno el resultado no fue tan bueno con la selección española? no la verdad que fue bastante positiva la cosa porque contra Guadalajara salimos muy bien muy enchufados ellos están la verdad que un poco relajados pero jugaron todos faltaban los pivotes ellos nada más y nos salieron muy bien las cosas Leo atajó bastante Mati no pudo atajar porque tenía el dedo hecho una morfilla terrible y y nada salieron bien las cosas ganamos bastantes pelotas en contraataque defendimos bien salieron bastante bien las cosas ellos en un momento cuando les sacamos bastante diferencia relajaron así que que nada nos sirvió bastante para era el primer partido después del mundial que jugábamos todos juntos claro y bueno después contra España sufrimos que la 6-0 que nos plantaron claro la 6-0 con mucha disuasión de los segundos viste nos obligaban mucho ir al centro y caímos mucho en eso en la trampa digamos de la defensa española que es la típica defensa española de ahora y nada perdimos muchas pelotas en ataque también y lo que nosotros habíamos logrado contra Guadalajara nos decidieron ellos a nosotros con Juanini y Vito Tomás que nos mataron a contraataque ahora que símbolo increíble te vas de España a Francia esa es la historia que te está pasando a nivel de clubes y que te marca esta agenda de la selección argentina visitaste España para esta gira y ahora viene Francia acá es un símbolo increíble para vos y para Diego ¿no? Sí, sí la verdad que bastante casualidad pero bueno estuvimos en el vestuario con tengo en el teléfono tengo la aplicación para seguir la la liga francesa online y el y el sábado Libri casualmente se jugaba el descenso yo cuando fui a firmar con Diego el Libri estaba séptimo y y bueno pasaron se había que pasar un par de cosas ahí un par de debacles y se jugaron el el descenso este fin de semana encima Libri perdió y dependía del sesón de donde jugaba Damián sí y de suerte por suerte perdido por dos contra el el NIM creo y nada nos mantenemos mantenemos en la A si no me parece nos toca ir a jugar a la B mirá vos así que tuvimos hasta antes de entrar contra España yo estaba con el celular en la mano claro y faltaban 10 minutos de partido así que me fui a entrar en calor sin saber si jugaba en la A o en la verana estabas como los hinchas de River acá ¿no? haciendo cuentas seguro ah si la calculadora estaba terrible bueno Seba entonces todo cocinado ahí ¿cómo son tus pasos? a ver viene Francia y hay un poquito de descanso ¿cuándo tenés que volver para allá? no ahora jugamos con Francia supuestamente lo que nos dijo Dario nos va a dar un par de días de vacaciones dos semanas después entrenaremos los primeros días de julio entrenaremos seguramente un poco y después mi idea es irme me tengo que ir a mediados de julio para allá porque tengo que ir a buscar el auto a España terminar la mudanza y que fueron muchos años allá entonces claro me quedaron bastantes cosas entonces tengo que me voy a ir en auto hasta desde Torrevieja a París hablando de las cosas que dejaste allá en Torrevieja tu ex concubino ahí el señor Vieira ¿en qué anda? ya no lo sabe ni él te lo dejaste olvidado ahí en una habitación me parece sí pobre bueno está ahí decidiendo qué va a hacer bueno tiene un par de ofertas tenía bastante todo cerrado con un club de Francia pero bueno se pinchó un poco todo así que que ahora está viendo Torrevieja tiene una buena oferta tiene otros clubes de Azobal así que que nada pobre está ahí tomando decisiones que no son nada fáciles porque ahora en este momento firmar un contrato hay que pensárselo bien en dónde qué lugar te paga cuál no qué bueno es cuál cuál lumbre es bueno y cuál no así que que está ahí decidiendo Seba dejame una palabra de Francia en Argentina un delirio vos que a través de tu viejo y de tu vieja también tenés claro que hasta hace unos años no venía ni el loro acá no venía a jugar ni Uruguay a Argentina una locura que estén estos tipos acá en este momento sí no recién justo antes salí y vi en en Twitter una foto de ellos en no sé si la Plaza de Mayo no sé dónde no podía creer si están estos pibes que no sé que siempre los mirabas por telos o jugás me tocó jugar contra ellos y que estén acá en Argentina bastante loco viste y ahora que me los tendré que usar mañana vamos creo a la embajada francesa nosotros seguramente irán ellos y bueno tener contacto acá en Argentina que me resulta muy raro quizás en un mundial siempre te los cruzas y quizás te tienen de cara o de algún partido y te saludan hola y tal pero cruzarlos acá va a ser bastante raro y ojalá lo disfrutemos como se tiene que disfrutar una cosa así o que sea una fiesta que los dos partidos estén bien que no pasen nada cosas raras así que bueno ojalá hagamos buenos partidos los dos escuchemos una cosa en París versí si mal no recuerdo Gravatique te puso un viaje importante ¿está todo bien ahí? sí y si no está todo bien ¿qué voy a hacer? ¿qué crees que le haga? hacerle conocer Bursaco hacerle conocer Bursaco pasa mañana no está todo bien son cosas de juego yo antes le había metido una a Beltrán Gil creo que fue fue una devolución de gentilezas así que nada no pasa nada ¿vos me vas a decir que le fuiste a pegar a Gil que mide dos metros de lado? no no soy un monstruo no me cruzó me quedó ahí lo toqué pero no fue de mala intención ni nada no no salgo salgo perdiendo así que me voy a hacer el bueno son muy grandotes estos pibes menos mal que Gil no vino son muy grandotes pero bueno a ver que abre la cancha que tal Seba querido cumplo acá con un amigazo del programa que es Eduardo Ladrón de Guevara que agradece en nombre del handball lasallano porque estuvieron ahí participando en un informe para de mano en mano ¿sí? sí apenas llegué la semana pasada me habían llamado los chicos de mano en mano para ir y bueno hicimos la sesión de expertos ahí con los chicos de lasalle que es mi colegio de toda la vida así que estuvo buena la pasamos bien no sé cuándo saldrá pero nos divertimos bastante escuchemos una cosa entre nosotros no nos está escuchando nadie hasta ahora está todo el mundo durmiendo la rompió el chino en la conferencia de prensa el otro día ah sí mirá que es estilio con micrófono parecía una estrella de rock el chino empilchado un lookado una onda Britpop pero demoledora tenía el chino y bueno racha le sobra pero bueno ahora se está faltando los micrófonos así que va a empezar a ser peligroso bien bueno monstruo te vemos pasado mañana como decíamos está Francia está el mejor del mundo y seguramente uno de los mejores equipos de la historia de este deporte pero fundamentalmente la gente quiere ver a los gladiadores vos lo sentís eso te das cuenta de que está pasando eso sí pasan cosas que antes no pasaban que quizá ahora por estar adentro me doy cuenta más pero pero sí gente que te escribe o que que escuchás amigos que que saben que ahora se juega el handball y que sí ahora me contaron que juegan en Luna Park y cosas así que antes ni ni por asomo así que que bueno sí nosotros nos estamos dando cuenta de que pasan cosas que antes nos pasaban y y es lindo formar parte del grupo que que le pasan estas cosas a disfrutar campeón un abrazo grande un abrazo nos vemos el miércoles sebastián simonet uno de los centrales de la selección argentina el miércoles en Almirante Brown el viernes en el Luna Park realmente para disfrutar una locura un delirio hasta Francia en Argentina Anacri Sociedad Anónima una empresa con 25 años de trayectoria construyendo para el país Anacri el saludo para compartir este bloque a la señorita Gabriela Botassi la central de la sociedad de fomento Don Bosco ¿cómo anda Gabi? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? vos que sos central escuchando a Simonet del otro lado ¿no? me imagino ¿y ahora qué digo yo que salió Simonet ¿no? ¿y yo de qué hablo ahora? ¿no? sí, no sé sí, pero ¿ves Humble o no casas un fútbol? vos venís de ahí del Don Bosco y no tenés ni idea quién es quién ahí sí, ¿cómo que no? sí, los Junás sí, obvio bueno, y Don Bosco que es uno de los equipos nuevos en esta historia ha metido una de esas victorias que seguramente se han disfrutado mucho a diferencia de siete con Polvorines que los empieza a empujar un poquito para arriba en la segunda sí, veníamos bastante para abajo con ninguna victoria solamente un empate en San Lorenzo y nos estábamos quedando sin nafta ya nos costó mucho en el cambio de liga en la cancha y recién ahora nos estamos acomodando claro, lleva un tiempito ¿no? meterte en Femmeval que es más competitivo que es otra exigencia ¿sí? no, más que nada lo que nos estuvo costando fue el tema que en Asval las canchas no todas son reglamentarias y el cambio físico es duro claro, acá te bajás una parada antes del bondi ¿no? porque vos decís mi cancha me día tanto por tanto y acá tenés que hacer otro recorrido claro, aparte seguimos entrenando en cancha chiquita y no es lo mismo pero le ponemos todo el esfuerzo y bueno por lo menos este sábado tenemos una victoria claro, con ustedes el extremo rival termina lanzando por posición de dos ¿no? claro y los repliegues te compras la moto para bajar más o menos más o menos dos contras ya estamos pero ya nos estamos acomodando por suerte claro, cambia la preparación física eso no lo había pensado ¿no? es otra historia otra exigencia seguro sí, sí la categoría en este momento sigue teniendo arriba a Estrella de Boedo que en este caso le ganó por 5 a Devoto y tiene que bancársela de visitante con Sedem A que es el escolta que este fin de semana le ganó por 18 a Larre así que se viene un duelo bárbaro por la próxima fecha ¿sí? sí, sí nosotros cuando jugamos con Estrella de Boedo jugamos un partido muy malo y las chicas nos sacaron bastante diferencias son buenas y las chicas de Sedem son duras así que está ahí peleadito va a estar bueno ese partido déjame un titulito de lo que presenta la Sociedad de Fomento Don Bosco el atributo la característica la cualidad lo mejor que tienen ustedes garra siempre 10 abajo 15 abajo vamos a jugar como si estuviéramos empatando el último minuto son gladiadoras de la segunda dama claro más o menos Gaby un beso grande gracias un beso dos Gabriela Botazzi central de la Sociedad de Fomento Don Bosco la tanda que te debo es del 54 cuando se juega en el Mundial de Suiza si fue a Hungría con Puskas y todas esas si querés que toda la gente del Humboldt te conozca toda la gente del Humboldt Anuncia en Humboldt de Primera además de publicitar tu empresa o servicio estás colaborando con la difusión de nuestro deporte comunicate con nosotros escribiendo a info arroba humboldteprimera punto com Atardecer Viajes empresa de viajes y turismo te acompaña a ver a la selección juvenil al mundial del 10 al 20 de agosto en Mar del Plata consulta a través de nuestra web www.atardecerviajes.tur.ar mandanos un mail a handball arroba atardecerviajes.com punto ar o llamanos al 5277 6975 y 6976 Atardecer Viajes hace posible tu sueño de viajar Ya viene la Liga de Honor caballero ya viene un toque por la cuarta caballero ya viene el sorteo High Runner por la consigna de la fecha ahora damos una vueltita breve pero intensa por la tercera nuestro invitado es Aristides Marín extremo y lateral de El Rayo ¿Cómo estás Aristides? Todo bien vos ¿Qué decís viejo? Estoy tranquilo Bueno fecha importante para El Rayo porque le ganaron a la Valle Terce equipo aguerrido de la categoría y que también les permite asomar un poquito en esta historia en la que venían mal pisados hasta acá ¿No? Sí veníamos varios partidos seguidos y complicados y bueno pudimos sumar y ganar confianza ¿Se acercan a la línea de flotación a la línea que supone poder pelear el ascenso a segunda que seguramente es el objetivo de ustedes Y por ahora nuestro objetivo principal es formar un grupo un equipo y fortalecernos nosotros Por ahora es nuestro principal objetivo No están tan preocupados por el ascenso en este caso No, no Pero gracias a este triunfo sobre Ballester quedaron a uno de la línea de los que van a pelear arriba ¿Sí? Sí, eso es verdad Una fecha esta novena de la tercera que tuvo un resultado impactante la derrota de Augsmer lo que venía bastante tranca bastante cómoda en la categoría Perdió con Villa Modelo 25-23 Y el otro resultado importante es el empate entre Platense B y Vélez en 23 De todos modos había sacado tan buena ventaja al equipo de Merlo que sigue siendo líder con 25 y tiene tres escoltas con 24 es decir a un punto Vélez Villa Modelo y Dorrego B ¿Algo para decir de los equipos de punta? Por lo menos de lo que se han cruzado ustedes hasta acá Y fueron equipos muy difíciles o sea tienen buenos jugadores y nosotros perdimos pero ahí no más cerca Fue en dos partes peleados Bueno y una próxima fecha la décima de la tercera que tiene Dorrego B Villa Modelo un partidazo de dos de los escoltas y Augs que va a tener que visitar a Ballester C que los pibes del C de Ballester siempre dan pelea ¿no? Lo han sufrido ustedes este fin de semana Sí, sí por suerte les pudimos ganar un partido muy difícil peleado tuvimos que correr mucho y creo que ellos Bueno campeón a ver estoy chusmeando un poquito lo que les toca a ustedes van a tener que ir a Muñiz ¿sí? el próximo domingo Sí, jugamos contra Muñiz Bueno De visitante Está medio entrecortada esta comunicación pero ya le estamos mandando un gran abrazo a Aristides Marín no sé si me estás escuchando Sí, sí te estoy escuchando Ahí va ahí recuperamos Bueno un gran abrazo y están siendo dirigidos por Wino ustedes ¿no? Sí nos empezó a dirigir la verdad que por lo menos yo estuve muy contento porque encontramos un técnico que sabe mucho y está dando confianza a muchos que no la teníamos Ahí está Mariano Winograd el jugador del Colegio World dirigiendo a El Rayo en la tercera Bueno viejo un gran abrazo saludos a todos por allá Bueno otro para ustedes muchas gracias Chao campeón la tercera Caballeros en el desarrollo con Aux Merlo único puntero seguido por Vélez Villa Modelo y Dorrego lo poco que se jugó este fin de semana en la Liga Caballeros solamente tres partidos los otros estuvieron postergación por las convocatorias a la selección argentina tres partidos para destacar Ferro derrotó a Dorrego por seis previsible pero lo más importante es que provisionalmente Ferro llega a la punta del campeonato alcanza la línea de World en veinticuatro unidades pero obviamente con un partido más el otro qué partido Luján Lomas en un rato lo vas a ver en FEMBAL TV qué partido Luján Lomas Luján lo ganó de punta a punta salvo hasta la última jugada donde el equipo de Bursaco se lo dio vuelta Lomas ganó veintiséis veinticinco increíble lo que erró Luján para que se le fuera este partido que lo tenía en el bolsillo un respiro seguramente para los pibes de Lomas el otro partido saliente la necesitadísima victoria de Polvorines sobre Sedalo treinta y dos treinta por eso llamamos en principio Matías Benedetti uno de los históricos de la sociedad alemana de los Polvorines cómo andas Mati cómo andas Hernando bien qué haces viejo bien bien bueno y vamos a sumar a la charla al señor Pablo Penso uno de los que dio batalla en Mitre el último sábado cómo estás Pablo hola cómo andan todo bien qué haces loco bueno te escucha Benedetti también del otro lado cómo andas Pablo bien vos bien bien bueno vamos a empezar por la historia de Polvorines Mati un partido realmente muy muy importante para ustedes no solamente porque Sedalo es uno de los que viene peleando arriba sino porque ustedes estaban mal barajados en la tabla este año ¿no? sí la verdad que venimos un poquito desparejos nos estábamos haciendo buenos partidos bueno la verdad que nos salió nos hicimos fuerte local nos salió redondo la verdad que arrancamos bien después bueno caímos un poco al final del primer tiempo pero bueno fue gol a gol lo fuimos llevando en el segundo tiempo hasta que terminó bueno con dos goles arriba no sé si ustedes habían llegado a preocuparse por lo que es la permanencia más allá de que Dorrego está fuera de combate desde hace unas cuantas fechas por cuestiones inclusive de descuento de puntos pero Mitre matemáticamente estaba para alcanzarlos ahora es como que hay como un alivio más allá de que quizá no llegaron a angustiarse por esta historia ¿no? no no llegamos a angustiarnos pero bueno se empezó a mirar un poquito la parte de abajo y y la verdad que en el torneo arrancamos mal lo seguimos mal y vernos ahí abajo tampoco nos gustaba a nosotros ¿no? claro Pablo la situación de ustedes también es similar porque esta victoria ya les borra de un plumazo la historia de mirar a Mitre ya ni piensan en Mitre ustedes no no siempre pensamos en nosotros en poder no solo generar la salida de abajo ¿no? no depender de otros sí este Pablo lo querró Luján ¿no? una locura porque en el primer tiempo me parece que los tenía cocinados ¿no? de contra estaban manejando bárbaros los pibes de Luján la contra pero erraron y erraron sistemáticamente sí, tal cual yo creo que en defensa no nos generaron muchos problemas pero nuestros errores en ataques malos pases malas definiciones y y desentendimientos nos generaron complicaciones a la hora de darles a ellos el contragolpe salían muy rápido ¿fue muy efectiva la defensa de Luján que anuló a Matías particularmente en el primer tiempo? sí la verdad que sí nos salieron a presionar ahí y también los pases de lateral de derecha de izquierda que también nos complicaron un poco pero bueno fuimos corrigiéndolo sobre la marcha y logramos ponernos arriba un partido al que le faltaron dos figuras excluyentes no estaba el flaco Moraz por el lado de Luján pero tampoco estaba el gordo en Creva estaba suspendido afuera claro bueno yo creo que a veces es peor eso porque te relajaste confiaste decir bueno mejor entrar más tranquilo pero no son los momentos en que tenés más que tenés que apretar manos y dientes y salir a ganar el partido y liquidarlo de uno Mati ¿pensás que se da lo bien un poco golpeado por haber sido derrotado tan duramente por World la fecha anterior o fue un tema más allá de lo anímico estrictamente jambolístico? no no creo que venga derrotado anímicamente la verdad que yo creo que es un equipo fuerte que siempre la pelea haya parido con Woro un equipo que dio pelea nos dio pelea y siempre el partido fue corto gol más que nada la segunda mitad ¿no? en un tiempo yo no creo que hayan venido caídos por eso claro a ver para la pólvora ahora viene justamente Mitre ¿no? mirá que distinto llegase a ese partido ahora y la verdad que para nosotros es un envidión un envidión bastante anímico muy bueno aparte de Cedalo quizás en la tabla estaba para quedarse con la punta y la verdad que bueno para nosotros como te dije es un envidión muy bueno anímicamente y empezar a confiar un poquito más en nosotros y a asterizar un poquito las jugadas la defensa el ataque y darnos un poquito más de confianza en nosotros mismos ¿no? la verdad que hace un tiempo que capaz habíamos perdido claro o no sé no veníamos bien ahora los ferroleros deben estar puteando a Cedalo porque a ver si ustedes hubieran perdido el fin de semana estaban con 16 a 4 de Mitre Mitre te gana por ahí te podías ganar el sábado quedaba a 2 y con un partido más te alcanza y por sistema olímpico sos boleta quedaba ajustado la verdad que bueno también nos vino bien para pegar el empujón para arriba hay un poquito de abajo y sí la verdad que que despegamos un poquito de Mitre con lo cual también nos sirve para ir un poquito más tranquilos bueno Pablo con respecto a lo que viene para ustedes ustedes justo tienen que visitar a Lomas ahora que están todos perdón a Ballesteros ahora que ya está completito que recuperaron a todos no nos queda crea con una fecha más y perdimos a Emi en la última jugada no digo que Ballesteros está completo ah está bien tenés razón sí 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 Ballesteros está está afilado así que vamos a tener un fin de semana complicado y bueno vamos a poner la cara el pecho y intenta ganarlo sí un toque a cada uno por el tema técnico en el caso de la pólvora Mati terminaron con muchos años de bastante éxito con Guillermo Milano y ahora tienen a un prócer de la dirección técnica en el Jambro Argentino como es el señor Casuso ¿cómo es esta transición? ¿qué es lo que están incorporando ahora con Robert para agregarle a lo que ya traían ustedes? mirá básicamente Roberto ya lo tuvimos nosotros en Polvorines hace ocho años es muy buena persona tiene que apagar otros conceptos de handball pero no yo creo que no sé qué decirte la verdad que no tengo palabras para decirlo de Roberto otro tipo de handball como te dije pero también te marca jugadas te marca errores te trabaja mucho la cabeza motivador nato ¿no? un motivador nato la verdad que Roberto es un motivador nato Pablito y con respecto a la dirección técnica de Lomas porque habían tenido la incorporación rutilante de Mauricio Torres que tuvo un problemita de salud ya no los dirige Mara ¿no? esto está confirmado no, no nos dirige más lamentablemente la verdad que es un un gran técnico nos corregía todo el tiempo el saltací corregí la técnica corregí el brazo corregí el lanzamiento en todo las carreras y bueno ahora estamos viendo quién que nos dirige nos dan una mano Juan y que que fuimos sus pollos digamos nos conoce a todos claro sabe por dónde entramos por dónde no también entonces todo apretando los dientes como te dije antes y ir para adelante y intentar salir del problemita que estamos teniendo el otro día lo vi a Miranda que es el técnico de las mujeres y a Manolo dando una mano por ahí sí y a Juan Ignacio Roncala Canario que también le dio una mano la verdad que se agradece la mano que da pero digamos hay dos temas periodísticos por un lado que Mara se tiene que recuperar y en este momento no hay ninguna expectativa de que regrese y por otra parte que hoy por hoy no tienen nada previsto para reemplazarlos ¿sí? No, no eso eso es verdad esperemos que se solucione lo antes posible para poder digamos seguir en carrera ¿no? Bien bueno amigos un gran abrazo Matías Benedetti de Los Polvorines Pablo Penso de Lomas dos que ganaron y que respiran aliviados y que ya empiezan a pensar en el próximo torneo y a no padecer a no sufrir a saber que están tranca en la liga hasta fin de año ¿sí? Así es vale así es Mati un abrazo Mati otro chau Pablo chau otro gracias dos jugadores de la liga de honor caballeros cerramos esta historia la liga como sigue la próxima fecha va a ser el sábado lo más destacado Word el puntero visita a Argentinos Juniors visita de riesgo para el colegio guarda que los pibes en la paternal te comen el hígado River y Ferro River, Escolta y Ferro que está al acecho que está en la línea de Word que tiene un partido más pero que está esperando que alguno se duerma para meter el zarpazo y por otra parte se da a lo Quilmes otro gran partido de esta jornada ¿qué pasa con estos cuatro que no se jugaron? se van a jugar a la semana siguiente estos partidos que fueron postergados por la gira de la selección van a jugar Vilo River Quilmes Unlu Word con Mitre y Argentinos Ballester pero primero se juega la once antes de completar la diez Todo el material deportivo para la práctica del handball está en areabalonmano.com Desde Barcelona, España envíos a todo el mundo especialistas en zapatillas técnicas con más de 40 modelos en stock balones, protecciones equipación de arquero areabalonmano.com ¿Qué haríamos sin yaqueta? areabalonmano.com te invita a conocer su gran variedad de productos la compra online es 100% segura se paga mediante transferencias vía Paypal o con tarjeta de crédito los envíos son por compañía estatal o por agencia metete en areabalonmano.com especialistas en lo que te gusta la voz del blues y el jazz es la voz de Nina Conocela Conocela www.myspace.com barra Nina Portela handball de primera el handball en buenas manos Acá me piden y cumplo Hernán nombrame a la junior C damas que salieron campeonas dos fechas antes Cedem damas porfa aquí cumplimos un beso grande a la juniors de Cedem que ganaron este torneo en forma holgada un beso para Melisa Carpeuc que nos está mandando este mensaje te tengo que dar pie yo a vos sigo yo cuál es la historia porque el tipo ya se se descerebró después de casi dos horas de hablar sigo yo vamos con la cuarta caballeros en esta historia vamos a saludar a la gente de San Lorenzo hablamos poquito con la gente del cuerpo pero aquí estamos cumpliendo con Santiago Brienza ¿cómo andas Santi? bien, todo bien acá andamos ¿qué haces viejo? bueno festejadísimo triunfo para San Lorenzo ¿no? uno de esos triunfos que siempre son necesarios porque no son tantos ¿no? en el año sí, la verdad que sí fue el primero y estaba muy esperado le ganaron a la Municipalidad de San Miguel uno de los nuevitos en la categoría H sí, recién empezaron bueno fue por uno fue muy apretado con última pelota ¿cuál fue la historia? y se dio gol a gol casi todo el partido lo pudimos sacar mucha diferencia pero bueno se pudo dar y faltando poco nos pasaron nos sacaron un gol de ventaja y faltando un minuto pudimos empatarlo y darlo vuelta y bueno ya iba a aguantar hasta que termine claro ahora ¿qué motivación extra y qué destacable que es cuando la cosa no te suma tanto ¿eh? ustedes no son un equipo que esté más acostumbrado a ganar que perder pero le siguen poniendo huevos y siguen creciendo y tratando de agregarle cosas al juego como para no estar cola ¿no? como para no no padecerla tanto pero habla de actitud de parte de ustedes de eso ¿no? sí, más que nada lo nuestro es pura garra no destacamos mucho con el juego pero con la garra vamos para adelante claro sí, Santi lo mismo que le preguntaba a la gente de Chaca días atrás ¿el club les da bolas también ahí en San Lorenzo o son medio los locos que juegan con la mano a esto? sí, mirá yo estoy hace cinco o seis años en San Lorenzo y recién este año nos empezaba un poquito de bola o un poquito pero bueno la cosa va mejorando se hace difícil en los clubes tan futboleros ¿no? en algunos casos por ahí tienen una política social muy clara pero en otros clubes es como que quedás medio licuado entre tantas actividades claro acá más que nada en San Lorenzo es el fútbol y después si alguno sacó algún resultado ahí sí pero recién tenés acá resultados si no te da mollo ¿qué pasa que el quemero no presenta en Caballeros? porque hay clásicos femeninos en San Lorenzo Huracán pero entre los pibes nada ¿no? sí, yo jugué un año en Huracán pero se disolvió por lo mismo para vos me estás diciendo Santi que vos sos uno de los referentes de San Lorenzo y jugaste en Huracán sí mirá vos mi primer año jugué en Huracán pero hincha de quién sos hincha de race no de race ah mirá como la tiraste al lateral al límite del pasivo y a ver jugué un año con Federico Besazo no sé si claro claro ¿dónde jugaste con Besazo? ahí en Huracán el primer año mirá vos ¿de qué año me estás hablando? de hace siete años mirá vos extraño realmente bueno y nada esta rivalidad estaría bueno que se plasme en el handball masculino porque entre las chicas se da cada tanto sí de cada tanto se da tamañitos partidos estaría bueno que los garones también tengan un clásico así pasaron nueve fechas ya ¿cuál es el equipo de esta cuarta que tiene tantos equipos nuevos que a vos te sorprendió o te gustó más en el rendimiento? ¿quién está bien en la cuarta? el que me gustó fue Ferro Ferro B fue un Ferro B que empezó este año sí hay dos exojugadores de San Lorenzo jugaban bastante bien nosotros hicimos partidos pero jugaban bien y están primero bueno y el atributo entonces del cuervo en el handball es vos decir la garra pero algo más algo del juego algo para destacar de lo que hacen bien individualidades hay muchas pero bueno falta juntarse más equipo y más gente bueno viejito a seguir laburando un gran abrazo para toda la gente de San Lorenzo bueno saludos para todos Santiago Brienza de San Lorenzo de Almagro en la cuarta caballeros que tiene un único puntero que es Platense C aunque con un partido más Platense perdió frente a Ferro B justamente el fin de semana a diferencia de seis para los de caballitos entonces tenemos Platense C con veinticinco con un partido más Ferro B con veinticuatro puntaje ideal seguidos por Kirno B y Unlu B con veinte justamente estos dos van a chocar en la próxima fecha Unlu B y Kirno B como el partido destacado Asador Criollo de Restaurante Lo de Negri Especialidades en Lechón Parrillada Bife de Chorizo Platos Elaborados Sarmiento 7 y Río Luján Puerto de Frutos de Tigre Abierto todos los mediodías contamos con cuatro salones climatizados una terraza al río estacionamiento y baños para discapacitados www.lodenegri.com.ar 4749 6235 Lo de Negri Dos horas de Humboldt en la radio Humboldt Humboldt de primera Vamos a destacar un par de cosas en el cierre primero gracias Luca Jaquette buenísimo el programa de hoy la verdad si no si no estuvieran las manitos de él acá no estaríamos en buenas manos Noelia Santualla crack de toda la cancha vos viste Jaquette te digo a vos porque en realidad estamos vos y yo nada más en esta historia vos viste la postproducción que hizo Santualla la semana pasada vos viste el laburo que hizo mamita agarrá si estás medio al dope en tu casa en este momento poné el canal de YouTube de Humboldt de primera el laburo que hizo Santualla la semana pasada metiendo video metiendo foto la verdad que está transformando este programa de radio este austero programa de radio en otra cosa hollywoodense la producción de Santualla ahora le metimos una presión como para que labure hasta las 6 de la mañana sin apolillar bueno Manuel Santualla la producción periodística Mario Diliberto a la distancia en la implementación soy Hernán de Lorenzi me voy ya para Almirante Brown para estar ahí esperando a los expertos para estar esperando a los gladiadores que maravilla lo que vamos a vivir entre miércoles y viernes el miércoles a las 18 horas por Tays Sports si no tenés entrada para ir a Almirante Brown el viernes desde las 20.30 atención hay que ir un ratito antes de lo que está comunicado oficialmente desde las 20.30 al Luna porque va a haber una linda movida artística previa hablando de previa la previa del Luna con Daniel Salvati y Julio Cantore de 13 a 15 horas busca el link en femeval.com ahí vas a estar viviendo con una producción periodística de puta madre realmente no por Santualla lo decimos solamente sino porque Dani se labura todo con esta historia la previa del Luna con muy ricos testimonios el viernes por internet que más para contarte hablando de videos femeval.tv viene con Luján Lomas en ambas ramas dentro de un ratito si es que ya no está publicado ahí en el canal de YouTube me queda solamente el sorteo del 1 al 125 sabés que hay tanta gente que participó y vamos a meter dos vamos a meter dos pilchas para la semana que viene a ver Sofi si nos bancás y nos mandás ropa porque estamos medio en tarlipes a esta historia del 1 al te dije 125 dame el primero Jaquette por favor número 100 es Manu San Felipo no San Felipo que está barriándolo a Palermo sabemos donde vivís San Felipo no te hagas el pillo Manu San Felipo es una de las ganadoras High Runner de la fecha el otro número 25 es para Oscar Bermejo Manu San Felipo y Oscar Bermejo la semana que viene a partir de las 8 vengan a buscar Pilcha de High Runner a la radio queridos amigos abrazo muy grande a disfrutar de esta semana maravillosa casi de ciencia ficción para el handball argentino con la selección francesa en nuestra casa beso grande Andrea besito a Camilo hasta el próximo lunes gracias